Bien, y un hecho que sorprendió, pensaban que estaban adoptando una nena y ¿qué pasó? En realidad, Marce, sí, pensaron que estaban adoptando una nena y en realidad era una adulta. Abandonaron a esta mujer con enanismo, se trata de una pareja que en los últimos días fue detenida, ellos fueron detenidos justamente, los estamos viendo en pantalla, por abandonar a esta hija. Lo que pasa es que ellos dijeron, bueno, pero a nosotros nos engañaron, nos dijeron que esta nena tenía 9 años y en realidad tenía 22. 22 años, la madre se dio cuenta en un contexto en el cual la estaba bañando y empezó a notar que la chica, digamos, ya estaba desarrollada. Entonces, ahí se dio cuenta que en realidad no era una nena, sino que era una adulta. Y no solo eso, varias veces, parece una película de terror, no es chiste, esto pasó en Estados Unidos, varias veces trató de matarlos. Esto es una pareja que también tiene dos hijos biológicos, en varias oportunidades la encontraron a esta mujer, porque no es una nena, a esta mujer, intentando matarlos. Así que tuvieron que esconder los cuchillos que tenían en la casa, todos los objetos punzantes, porque cada tanto la encontraban a la nena, a la mujer, perdón, parada al lado de la cama, sin dormir y con algún objeto punzante en la mano. Y en otras oportunidades la encontraron también tratando de envenenarlos, de ponerle veneno en el café. El afecto es de nena, ¿no? Parece una nena, sí, pero no lo es. Es una mujer. De 22 años. 22 años. Así que, bueno, lo más terrible es que cuando la madre la encuentra, bueno, la madre adoptiva, la encuentra envenenándolos, digamos, poniéndole químicos al café, le preguntó a la mujer, le dice, ¿qué estás haciendo? Y les estoy poniendo veneno. O sea, lisa y llanamente. La chica, bueno, además tenía algunos problemas psicológicos. Así que, bueno, finalmente esto queda en manos de la justicia, porque igual la pareja fue detenida por abandonarla. Seguro.